Bienvenidos a esta nueva explicación de la Teología del Puerpo a base de ciclos. Ya no la voy a hacer catequesis por catequesis, que eso nos puede ayudar en un momento puntual, pero habrá gente que en algún curso que sea más breve quisiera saber más de la Teología del Puerpo, quizá con una versión un poco más resumida. Igualmente no va a ser tan sencillo, va a tardar, pero de alguna manera quiero también brindar esa posibilidad para quien no puede sentarse a gozar de la riqueza de cada una de las catequesis, como lo hemos estado explicando hasta ahora. Así que vamos a comenzar con lo que se va a llamar el ciclo 1 y es sobre el hombre originario. Obviamente tenemos que ubicarnos dentro de la gran estructura de la Teología del Puerpo que nos va a responder a dos grandes preguntas. La primera es quién es el ser humano, esa identidad profunda de la persona, quién soy. La antropología adecuada, antropología, antros que viene de hombre y logos que es estudio, el estudio del hombre, pero el adecuado realmente, quién es para ti el hombre, quién es para ti la persona humana. Y se lo preguntamos a quién, a quién nos ha creado, ¿no? Creo que él más que nadie tiene que saber realmente quiénes somos. Y para contestar esta gran primera pregunta de la Teología del Cuerpo, Juan Pablo II va a desarrollar lo que se llama el tríptico antropológico. Y simplemente se llama así porque son tres partes que él va a ir tocando para ir explicando justamente esta pregunta. Y así nos va a llevar primero al ciclo 1, que es el origen del hombre, justo nuestros primeros padres, estas narraciones del Génesis con Adán y Eva antes de pecar. Luego veremos el ciclo 2 con el hombre histórico, que es este hombre como tú, como yo, en el 2021 luchando en esta historia para aprender a amar. Y finalmente nos llevará al hombre escatológico, que es ese hombre que llegará a un día, a la vida eterna, y que nos espera al llegar allá y cómo experimentaremos el cuerpo y la sexualidad, cómo será ese aprender a amar teniendo a Dios como el todo en nuestra vida y sabiendo que todos los demás también tienen ese mismo todo, ¿no? Y esa comunión perfecta de amor a la que estamos llamados. Así que ubicadas ya en este, ubicadas, ubicados ya en este gran tema, pues vamos a regresarnos al ciclo 1, pero solo quería que entendieran dónde se ubica. Ya después contestaremos en los demás ciclos, en el ciclo 4, 5 y 6, contestaremos a la otra gran pregunta de la Teología del Cuerpo, que es cómo vivir mi vocación para ser feliz, ¿no? Cómo amar dentro de la vocación que me ha tocado para poder experimentar esta profunda felicidad para la cual yo fui creado, que fuimos creados para ser felices aquí y en la vida eterna. Pero bueno, sin más, nuevamente, bienvenidos al hombre originario. Estas catequesis las dio Juan Pablo II de septiembre de 1979 a abril de 1980. Estamos hablando de que básicamente Juan Pablo II está empezando su pontificado con esta gran enseñanza de la Teología del Cuerpo. Y llama la atención que, bueno, yo siempre pienso, el Papa anterior a Juan Pablo II fue Juan Pablo I. Obviamente, duró solamente un mes de pontificado y si tú eres el siguiente Papa que sube después de Juan Pablo I, seguramente te cuestionas, ¿no? ¿Cuánto tiempo seré yo Papa? ¿Cuánto tiempo me dará Dios para hacer el bien, para servir a la Iglesia Católica? Juan Pablo II tendría también como estas interrogantes, seguramente, y pensando en qué necesitaba el mundo, más que nada, y si solo tendría poco tiempo, ¿cuál sería el mensaje más importante que le quisiera dar? Y en ese sentido no es irrelevante el pensar que él comienza explicando estas catequesis que él ya había escrito, sus reflexiones en Polonia, siendo sacerdote, cardenal, ya traía rumiando de alguna manera esta medicina que necesitaba la Iglesia Católica contra todas las consecuencias que ya se venían cosechando de la revolución sexual. Entonces es importante entender que el arrancar con este tema y después dedicarle los cinco primeros años de su pontificado nos hace a nosotros pensar que es muy importante lo que Juan Pablo II va a decir y que abre importancia profunda y grande precisamente porque quien lo está dando como catequesis no es solo un sacerdote de una parroquia, sino el sumo pontífice, entonces forma parte de este magisterio de la Iglesia. Él quisiera que todos los católicos bebieran de esta riqueza para poder entender mejor su vida y su esencia más profunda que es la de amar y ser amados. Arranca siempre de la Escritura, Juan Pablo II, y en esta ocasión no va a ser excepción y va a citar este pasaje de Mateo 19, del 4 al 8, donde Jesús está en la discusión candente con los fariseos y veamos qué dice, ¿no? ¿No han leído ustedes que el Creador, desde el principio, los hizo varón y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne. Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. El principio es de lo que habla este libro del Génesis. ¿Por qué? Porque ellos le están preguntando sobre el divorcio y por qué Moisés se admitía que se diera un nivelo de repudio si la mujer era infiel. Y él les contesta, pues es por la dureza de su corazón, pero justo dice, en el principio no era así. Y por eso este es el título de esta pequeñísima cápsula, ¿no? En el principio. Jesús está citando algo del Génesis en el principio, ¿no? Este Génesis que ha sido tan atacado y que hoy en día hay tantas corrientes que dicen ¿cómo es posible que la Iglesia siga enseñando que Adán y Eva existieron? Si es un cuento que si no fue verdad, que si seguro que todos han oído esto. Y es importante salir ahora a la defensa de Génesis y decir, Génesis es un libro mítico, simbólico de la Sagrada Escritura. Entonces nadie puede pensar que realmente cuando estás leyendo el Génesis, no pensando cuándo sucedieron las cosas o hace cuánto tiempo fue escrito, nadie puede pensar que sea una cobertura, cobertura, sí, no, cobertura, periodística, ¿no? Génesis no es el relato histórico fidedigno de exactamente cómo pasaron las cosas. Es una manera de explicar verdades que son tan grandes para la persona humana que son imposibles de ver bajo un microscopio. Y por tanto el agiógrafo, esta persona inspirada por el Espíritu Santo, escribe el Génesis queriendo transmitirle al pueblo de Israel unas verdades y para eso va a usar de alguna manera esta manera de escribir estos ejemplos, esta de alguna manera como parábola antigua, para que entendiéramos lo más importante. O sea, independientemente de que Adán se hubiera llamado Pepe o que Eva hubiera sido Petra o que se hubieran comido una pera en vez de una manzana, eso no es lo importante del Génesis. Pero hay cosas que sí se rescatan de este relato, que son valiosísimas, que Juan Pablo II va a citar, ¿no? Y si alguien sabe y es elocuente y ha estudiado la Escritura, es Juan Pablo II. Y yo pienso, si Génesis no fuera válido, yo jamás Juan Pablo II lo hubiera citado y ni estuviera en los libros de la Biblia, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, diciendo esto con rapidez, porque podríamos, ¿no?, profundizar mucho más en la Sagrada Escritura de sus libros, pero esto es importante porque estamos, vamos a partir y vamos a reflexionar muchísimo acerca del Génesis y es importante tener claro, cada vez que lo estamos escuchando, que es un relato mítico, simbólico, entonces en vez de querer entenderlo con una lógica así cuadrada de línea tras línea, yo tengo que preguntarme a través de esta imagen qué es lo que Dios me está tratando, de decir que es algo que es perenne, ¿no? Esta verdad del ser humano que no puede borrarse de nuestra existencia y que nos puede dar luz en todo lo que vamos viviendo. ¿Qué significa entonces este desde el principio? El hombre es allí definido, ante todo en las dimensiones de su ser y de su existir, como vamos a ver en los dos relatos del Génesis. El hombre es imagen y semejanza de Dios, ninguna otra criatura, lo vamos a ver en la narración, sobre todo en Génesis 1, cómo va creando todo el universo entero, los animales, las plantas, y ninguno de ellos fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero cuando crea a lo máximo de la creación, la expresión más bella de lo que ha salido de sus manos, que es el ser humano, a ese sí la Santísima Trinidad dice hagamos, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Segundo, también existe como cuerpo y alma y lo veremos también a la hora de ir estudiando el exégesis de alguna manera de este tema en la Biblia. El hombre existe en cuerpo y alma y Juan Pablo II lo va a subrayar esto básicamente a través de toda la catequesis. No somos una unidad sustancial, no somos alma por un lado, cuerpo por el otro. Ni siquiera somos lo que decía Platón, un cuerpo que contiene dentro un alma, porque eso no es cristiano. Realmente la persona es alguien que es una sola cosa, que se ha mezclado, imbuido el alma, informado, por decirlo así, todas las partes, todas las células de nuestro cuerpo y esta alma entonces puede expresarse en y a través de nuestro cuerpo, de tal manera que si no podemos dividir cuerpo y alma podemos entender que de alguna manera somos como un cuerpo que se puede espiritualizar y un espíritu que se ha encarnado en nosotros, pero que tiene una unión indivisible. El único momento donde se va a dividir violentamente estas dos partes precisamente es el momento de la muerte, pero mientras tanto somos esa unidad sustancial, cuerpo y alma. También hablará de la dualidad sexual, de cómo Dios nos ha creado varón y mujer. Y finalmente el Papa hablará de la procreación y de ese llamado a crecer y a multiplicarnos. Todo eso significa desde el principio, cómo era esta vida de Adán y Eva. Y yo sí te invito a la hora de estarme escuchando que no te me vayas a desconectar. No hay gente que dice, ¡Ay, Adán y Eva! ¿Qué cuentitos nos van a decir en la Teología del Cuerpo? Y automáticamente uno se desconecta pensando que eso no tiene nada que ver conmigo. Y sin embargo, Juan Pablo II dice, las vivencias de nuestros primeros padres nos dan a nosotros como seres humanos una herencia. Y casi siempre cuando yo digo a Adán y Eva, ustedes van a pensar, ¡Pecado original! Y es verdad. Pero se nos olvida que antes de pecar también había toda una vida de armonía, de amor, de comunión, de unión, tanto con Dios como entre ellos mismos. ¿No? Esos momentos idílicos del paraíso o del Edén que pudieron gozar por mucho tiempo antes de caer. Y también eso nos lo heredan, son los mismos representantes. O cómo es que solamente pueden heredarnos lo malo. También nos heredan lo bueno. Y Juan Pablo II dice, las experiencias de Adán y Eva están entretejidas en nuestra vida ordinaria y son algo que se vive de una manera tan natural que a veces pasan desapercibidas. Entonces, solo mantén también esto en mente mientras vamos explicando, ¿no? Aquello que ellos vivieron es algo que yo también vivo porque últimamente estamos hechos de la misma madera. Somos seres humanos y hay muchas cosas donde ellos nos representan. Antes de pecar. Entonces, hoy vamos a ver un poquito más. Quiero leerles una cita justo de Juan Pablo II hablando de este tema y de este hombre originario. Y con esto termino. donde dice en la catequesis 16 y luego en la catequesis 55 lo siguiente. El hombre histórico intenta comprender el misterio de la inocencia originaria como a través de un contraste. El hombre histórico somos tú y yo, aquí aprendiendo a amar. Y esta inocencia originaria es la que vivieron Adán y Eva. ¿Cómo comprendemos la inocencia originaria? Juan Pablo II nos dice como a través de un contraste. Y continúa en la siguiente catequesis. Aún después del pecado, nosotros todavía experimentamos un cierto eco de la inocencia originaria. Como un negativo de la imagen, cuyo positivo había sido precisamente la inocencia originaria. Es como que estamos viviendo la vida de alguna manera en blanco y negro aquí en nuestra historia porque no sabemos amar perfectamente, porque se ha roto esa armonía de nuestras facultades, porque no tenemos esa inocencia originaria ni los dones preternaturales que teníamos antes de pecar. Pero, ¿verdad? Adán y Eva son los que vivieron a todo color. Entonces, aunque yo no tengo a todo color, es la misma foto, ¿no? Yo estoy viviéndola en blanco y negro, ellos a todo color. Y de alguna manera, esto que yo experimento de mis anhelos, de ese vivir con esa comunión de amor, con esa entrega, con ese ver al otro como Dios mismo lo ve, que lo anhelamos y lo experimentamos, a veces hasta como una nostalgia, ¿no? De vivir una relación cercanísima con Dios, una nostalgia de ser amados de una manera perfecta, esa nostalgia de vivir en armonía y de paz profunda. Y la pregunta es eso, ¿cómo es posible que un ser humano tenga nostalgia de algo que no ha vivido? Porque no hemos vivido con perfección ni la paz, ni el amor, ni la armonía, ni la mirada, ¿no? Y la respuesta está aquí, ¿no? Si Adán y Eva lo vivieron, de alguna manera yo tengo un eco, aunque sea lejano, pero real, de aquello que yo puedo vivir ya ahora, en este hombre histórico, obviamente con la ayuda de la redención. Así que esta fue solo breve introducción y entender qué quiere decir en el principio. No te la pierdas, la siguiente cápsula ya nos hablará de los dos relatos del Génesis, donde Juan Pablo II empieza a especificar las experiencias que vivieron Adán y Eva y cómo se relacionan con nuestra vida.